El gestor del centro nos deberá proporcionar la información legal necesaria para la firma de convenios mediante una solicitud a Grand Research Center pulsando en New Application. Ahí ya se pueden ver los bloques necesarios que se deben cumplimentar. La primera vez que pulsemos en Save Draft se quedará guardado un borrador de la solicitud y además se mostrarán los campos del bloque Center Information para revisar la información del centro. El proceso de la solicitud terminará presentando la solicitud mediante el botón Submit. En ese momento llegará al mail de registro la copia de la solicitud. Podrás seguir el proceso de la solicitud a través de Center Management.